Pobre, son 12.000 de estas canastas con productos de primera necesidad que han empezado a repartirse. Yulisa. Así es compañeras, en realidad 12.500 canastas que van a ser entregadas a las familias más vulnerables de la zona de Carabello. Ahora, por ejemplo, estamos exactamente en la agrupación familiar El Manantial y quiero que observen el panorama porque estas familias viven en la parte más alta de este distrito. Yo desde acá puedo ver la parte más baja y un montón de casas porque aquí ni siquiera llega agua potable ni energía eléctrica. Entonces aquí era muy importante que lleguen estas canastas y así lo están haciendo. El mismo alcalde de este distrito, Marcos Espinosa, está encabezando la entrega de estas canastas hasta el momento. Ya se entregaron 4.000 canastas, pero esto todavía va a continuar porque hay todavía zonas un poco más complicadas para llegar. No sé si la cámara me puede ayudar porque ni siquiera hay caminos para llegar a estas zonas. Y precisamente en esos lugares son estas familias donde tienen que cargar en baldes sus aguas para llegar hasta sus viviendas. Es una situación bastante complicada por la que están pasando estas familias. Hemos conversado brevemente con algunos de ellos y nos comentaron que hace días ya no tienen alimentos. Por ejemplo, vamos a conversar con este caballero que acaba de recibir su canasta. Caballero, buenos días. Díganos, ¿cómo estaba pasando la cuarentena estos días? O sea que acá estamos encerrados, acá porque no podemos salir y tenemos que acatar la orden del presidente y cumplir, ¿no? Porque si salimos también nosotros nos contaminamos de esa enfermedad, ¿no? Con ese virus, ¿no? ¿Y usted en qué trabajaba anteriormente? Yo trabajo en calzado. Hay un taller de calzado y ahorita estamos ahí a buen tiempo y ya estamos sin nada. Sin trabajo. ¿Cuántos hijos usted tiene? Cuatro hijos. Cuatro. Ajá. ¿Y cómo ha tenido alimentos estos días? No, no, recién está llegando alimento, ¿no? Gracias al señor alcalde que, ¿no? Y hace el inicio estamos viendo que estamos sacando un presupuesto y sí sale más de ochenta soles, ¿no? Bueno, entonces ya tienen ya sus alimentos, están muy agradecidos con el alcalde. Y bueno, con estas canastas que ahora ya tienen ya que comer en estos días porque la estaban pasando realmente muy mal. A ver, vamos a conversar con este otro caballero que también está recibiendo ahora su canasta. ¿Qué tal, caballero? Buenos días. Caballero, ¿usted en qué trabajaba? Buenos días, en construcción. ¿Desde hace cuánto tiempo ya no tiene trabajo? Ya desde una semana antes que hubo el anuncio de la cuarentena ya decidí, ya no estamos trabajando ya. Ajá. ¿Cuántos hijos usted tiene? Uno y uno por masaria desde hace semana. ¿Y cómo han estado sustentándose todos estos días? Bueno, por ahí con algunos ahorros que hemos tenido y ahora pues con este ya que nos está viniendo. Muchas gracias. Ok, caballero, no se preocupe. Bueno, entonces vamos a continuar con esta entrega de canastas. Y precisamente ahora sí, la cámara ya está cerca a mí y quiero mostrarles, miren, la parte alta, Mario, por favor, muestra. El camino que hay para llegar a esta zona es bastante pequeño, hay un abismo peligroso, entonces todos los vecinos de esta zona tienen que cargar sus baldes con agua para poder así cocinar. Es una zona, repito, es una zona donde no hay agua potable, donde no hay energía eléctrica, es la agrupación familiar El Manantial y estamos aquí por lo menos entregando a más de 120 familias estas canastas. A ver, aquí nuevamente se está realizando la entrega de estas canastas. Vamos a conversar con el alcalde. Alcalde, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿cuántas personas se han identificado que son vulnerables de extrema pobreza? Miren, nosotros tenemos acá en Carabajillo 40.000 familias entre pobres y extrema pobreza y cerca de 20.000 en extrema pobreza. Tenemos cerca de 12.000 canastas, de los cuales ya hemos repartido más de 4.000. En esta semana pensamos cubrir más de 8.000 canastas, sobre todo en lugares donde hay la mayor necesidad de extrema. Ahí estamos llegando. ¿El dinero que otorgó el gobierno alcanza para las familias de Carabajillo? La verdad que los un millón de soles divididos, porque solo es un millón de soles, porque solo los 230 millones es a nivel nacional. Eso alcanza para cerca de 12.500 canastas y la verdad que eso no va a alcanzar ni siquiera para las personas que viven en extrema pobreza. ¿Cómo están haciendo en todo caso para poder hacer que alcancen estas canastas para las familias vulnerables? Sí, estamos tocando también las puertas de las empresas privadas que están respondiendo, sí. Desde mucho antes de iniciar el reparto de la canasta del gobierno, ya nosotros venimos trabajando con las empresas privadas y llegando con víveres, con lácteos. Incluso, miren, en las partes altas donde no tienen el líquido de elemento vital que es el agua, hemos firmado un convenio con Cedapal donde estamos llevándole agua gratuito. Pero también recalcar que las cisternas no llegan a este punto, sino en la parte baja y desde aquí tienen que llevar con balde. Sí, 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 sí. Es muy duro la situación en esta parte de nuestro distrito. Ajá, ok, bueno. Compañeras, estamos haciendo un recorrido y la verdad que es bastante cansado porque son caminos agrestes, subidas, bajadas, trochas. Hay escaleras también hechas por los mismos vecinos. Caballero, buenos días. Bueno, por fin entregó sus ganastas, caballero. Díganos, ¿usted a qué se dedicaba? Bueno, sí, trabajaba, sí, este, trabajos de construcción, pero no en mi empresa. ¿Cuántos hijos usted tiene? Tengo cinco. ¿Cinco hijos? ¿Cómo estaban haciendo estos días? Estamos así, este, sufriendo por el sobrevivir. Agradezco al señor alcalde que me está dando esta donación. Y así que sea que también el gobierno vea a la gente más humilde y más necesitada. Ajá. Sí, señorita. Gracias a ustedes también. Muchas gracias a los alcaldes. Ok, caballero. Bueno, entonces ya recibió su canasta. Esta canasta, en este caso, Pamela Mabel, consiste en un paquete de arroz de cinco kilos. También lentejas, fideos. Bien, Yulisa, muchísimas gracias. Qué bueno que estos vecinos de Carabayos, de la zona de El Manantial, puedan recibir estos paquetes de alimento.